hola qué tal cómo estáis estoy aquí en una partidita que voy a echar en el year of war 3 probando la retrocompatibilidad en xbox one vamos a ver como siempre estoy probando los juegos que hay retrocompatibles que tengo yo disponible y de momento todos me van bien a excepción de como ya comenté el perfect dark 0 que me iba un pelín rarillo pero de momento todos los demás me han ido de maravilla vamos a probar este están dando me están dando vale uno menos vale lo acaban de rematar vamos a coger money quietos hostia pero que me ha matado a mi propio compañero no no que mi compañero era el que tenía el lanza granada y como hay fuego amigo reaparición pues creo que sí que me ha matado mi propio compañero muy bien muy bien muy bien compañero muy bien vale parece que la acción se está regenerando todo en aquel lado vamos para allá la verdad que se juega se mueve bastante bien va muy fluidillo vale vamos a revivirlo vamos 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 a ver vamos a ver esto como era como era como era como era vale 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 si 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 bueno yo con el lanzacohete no es que sea muy bueno que digamos pero este tío no le dao ahora si le dao vale perfecto bueno cogemos vamos a quitarle este la lancer como ya vale cambiamos cambiamos aquí que viene uno venga 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 tío venga venga como me puedes dar desde ahí que estás a cubierto me cago en todo lo que se menea curarme compañero compañero bien compañero bien compañero vale no he hecho la recarga rápida estoy diciendo que esto de matar a un tío con un pedazo de carga entero que no hay manera de odio los juegos que tienes que darle mucha mucha muchas balas mucha lo odio creo que me viene uno por detrás vale perfecto mira chaval te voy a coger aquí ahí está venga chaval vamos a ver como me puedes estar dando si tengo a tu compañero venga 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 madre mía que vienen todas por mi joder estoy rodeado venga venga que tengo la recarga activa bueno macho estaba totalmente rodeado bueno vamos a hacer la reaparición en cuatro tres dos uno ya vámonos vamos a ver por donde tiramos por donde tiramos por aquí no se puede tirar la verdad es que se ve bastante bastante bien obviamente no se ve como los gráficos de de la del nuevo que han sacado para bueno el nuevo de la remasterización que han sacado para la equivo juan pero oye se ve de lujo eh de momento estoy muy muy contento con la con la retrocompatibilidad me están dando entre todos creo entre todos vale uno menos no ah vale vale no me creí que me habían matado uff vale perfecto venga joder tengo la carga de carga activa hombre le tenía que haber dado vale a este vamos a darle aquí caña cera de la buena pero por donde están ah vale ahí venga otro menos me estoy quedando sin munición vale tengo la recarga activa pero tengo la retro aquí venga vamos a rejar vamos eh venga ya hombre encima que ahora cambio para coger joder vamos a darle vamos a quitarle a este vale se acabó la partida bueno ha sido una partida bastante corta eh pero simplemente era para ver como como iba y la verdad va muy bien eh muy bien bueno chicos pues nada espero que os haya gustado un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao chao